¡Hola Capricornio! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 18 de febrero de 2019 y sobre todo, como todos los lunes, ya tienes disponible el horóscopo semanal. Puedes encontrarlo dentro del canal en la sección de vídeos o esperarte hasta que finalice este vídeo y verás aparecer el cuadrado de acceso directo al vídeo correspondiente. En cuanto a tu predicción para hoy, no vayas a romper ningún compromiso amoroso ni creer nada negativo producto de una mala interpretación o de una situación que sea confusa. El día requiere mucho entusiasmo y un estado mental positivo para que esta etapa tengas la energía suficiente y la alegría todavía más expandida. Las cosas que ahora parecen negativas se convertirán dentro de poco tiempo en algo positivo para tu trabajo y tu vida en general. La influencia cósmica del planeta Venus excita y activa esa parte íntima y secreta de tu intimidad. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En cuanto a la salud, continúan las buenas vibraciones astrológicas en tu signo, favoreciendo las recuperaciones celulares y activando tu metabolismo íntegramente. Así que aprovéchalo porque es un excelente momento para iniciar algún plan de ejercicios o ingresar en algún gimnasio. Propóntelo como una de tus metas para las próximas etapas. En cuanto al trabajo, es hora de combinar tu tiempo de descanso con tu empleo. Hoy lunes es un excelente día para dedicar tus energías extras al hogar, al jardín, los arreglos domésticos y poner en orden tus asuntos personales. Esto te ayudará a normalizar tu vida y a prepararte mentalmente para todo lo que te espera en esta etapa, que además va a ser emocionante. En la economía hay aspectos propicios en tu horóscopo que pueden traerte dinero en un viaje corto o en un negocio asociado con una persona procedente del extranjero. Estás en medio de una revolución económica y cada día trae una sorpresa a tu vida. Si todavía no ha llegado ese día, lo descubrirás muy muy pronto. En cuanto al amor, hoy es un día muy interesante, puesto que hoy puedes estar tomando decisiones no muy acertadas basándote en impulsos que consideras intuiciones, cuando lo cierto es otra cosa. No te adelantes a los acontecimientos porque estás en ese momento importante en el que, al cambiar de etapa, cambia también tu nivel energético, pero con un poco de empeño por tu parte, lo harás todo a la perfección. En cuanto a si estás soltero o soltera, hoy descubrirás que hay más gente a tu alrededor que te quiere y, sobre todo, puede que empieces a sentir cosas por alguien que quizás antes no se te hubiese ni ocurrido sentir por esa persona. A nivel energético, hoy tu energía inicia el día muy alta, con mucho entusiasmo, pero irá disminuyendo sobre el mediodía tarde, hasta moderado. No te faltará energía en ninguna hora del día, pero sí que es cierto que se irá moderando hacia la tarde. La situación positiva que tienes que potenciar es el conocimiento intuitivo que te está ayudando a encontrar el verdadero sentimiento ajeno. En negativo, lo que tienes que evitar es la intransigencia, que se puede confundir con la perseverancia y son dos cosas completamente distintas. También ten cuidado con confundir lo que se llama una actitud realista con el pesimismo, la realidad con la fantasía. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día maravilloso porque tu sentido común y tu raciocinio máximo te ayudará a tener y tomar las mejores decisiones a lo largo de esta etapa. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día feliz y con mucho sentido del humor. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes armonía, felicidad y una dinámica muy activa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, hoy te sentirás genial, con una energía maravillosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día capricornio. Hasta mañana.